Es porque de esto no hay a diario, ya nos pudimos colar a un torneo millonario. Y no es por recargárnosla, pero a este coleadero se dieron cita los mejores coleadores de toda la nación. Y uno que otro gabacho. Y dicen que Cuaco Grullo ni mío ni tuyo, pero si eres raya mula serás mi orgullo. Ahí vemos al pelado en la puerta esperando su novillo. El Cuaco un poquito desesperado le hace los honores en un palmo de terreno. Le manda el gancho, se avienta una, la Lola le rinde el primero. Y ¡ay, santo Santiago, caballero! Ya se me peló el dinero. Ahí se encuentra el amigo y le dice, así se revuelcan los hombres en Jalisco, Chihuahua. La gente quedó azorada y a su gusto lo cuenta. Para sacarnos de dudas, veámoslo en cámara lenta. Ahí le hace los honores. Pepe en el rabo, manda el gancho, levanta las dos piernas porque es una coleada a la Lola. Lo jala para rendirlo. Y nunca logra reponerse. Ahí va el hombre, le jala al caballo la rienda. Se atora desgraciadamente del estribo, lo lleva. Ahí se suelta. Echa unas maromas. Afortunadamente el piso le ayuda mucho a este hombre. Se levanta un poquito revolcado. Acuden sus compañeros. Dice, no ha pasado nada. Todo está bien. Yo por cien mil pesos me revuelco más. Ahí lo vemos. Su sombrero bien puesto. No sabemos si le encogió la cabeza o le creció el sombrero. Total que ya se le ve más abajo. Se dirige a buscar su cuaco. Por ahí lo encuentra caballo noble. Rayamula, les dije. Ahí vemos desde luego al paramédico. Más cargado de grasa que de responsabilidad. Nunca hizo por apoyar al caído. Más cargado de grasa que de responsabilidad.